Y antes de viajar a Texas, el presidente saliente Donald Trump también se refirió a la decisión de Twitter y Facebook de suspender sus cuentas personales. Para Trump están cometiendo un error catastrófico. Desde que Twitter y Facebook tomaron esta decisión, muchas voces se han mostrado en contra, entre ellas la propia canciller Angela Merkel, Emmanuel Macron o el mismo Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea. Y es que desde Bruselas preocupa que sea una empresa privada la que decida de forma unilateral cuáles son los límites de la libertad de expresión. Tenemos la ocasión de conversar sobre este tema con Salim Chufi, que es un experto en temas de inteligencia artificial y comunicación en Internet. Salim, encantada de saludarte. Los pedidos de control y regulación a gigantes tecnológicos no son nuevos. Recordemos el caso de la consultora Cambridge Analytica, que utilizó a Facebook para manipular a los usuarios a favor de Trump en las presidenciales de 2016. Recordemos también los muchos mensajes de odio que hay en las redes. ¿Por qué no se ha hecho nada hasta ahora? Mira, Rosa, yo sí creo que sí se ha hecho algo, pero no se ha hecho lo suficiente. Muchos de los gigantes tecnológicos han dejado esto en manos de la inteligencia artificial para que sean algoritmos los que decidan qué es lo que hay que hacer con los mensajes que no son debidos. Y ahí ha habido cierta fragilidad en el momento de analizarlos. Dejar solamente en algoritmos es algo muy complicado, a pesar de que Facebook y YouTube tienen muchas personas chequeando personalmente los videos y todos estos mensajes no es suficiente. No es suficiente y hasta que no se incorporen medidas más estrictas como la que ya se empezaron a aplicar en el 2019. No nos olvidemos que Facebook tuvo que pagar dos millones de euros porque no bajó un video que incitaba a la violencia en las 24 horas que tenía de límite. Esas medidas tienen que ser mucho más fuertes, mucho más extendidas a muchos más ambientes y definitivamente tienen que controlarse los perfiles que mayor tienen influencia en Internet. El caso de Donald Trump con 88 millones de seguidores. Yo lo diría más que fue una condonación de Twitter de haberlo dejado durante tanto tiempo hacer prácticamente lo que quería hacer y lo que quería decir. Y si aún en este momento sigue diciendo que él no ha hecho nada malo, creo que sí deben haber muchas mecanismos más estrictos de control. Salim, fijémonos en el caso de Venezuela, por ejemplo, que ha usado bots, trolls y otras herramientas digitales para manipular a la opinión pública en Internet. Y justo en base a esto, la Unión Europea ha pedido con frecuencia intervenir. ¿Pero qué espacio les queda ahora a gigantes como Facebook o Twitter si los gobiernos como el francés o el alemán se muestran críticos con la exclusión de Donald Trump de estas redes? Mira, si las redes se continúan operando bajo sus propias autorregulaciones, nunca va a haber un control. Las condiciones deben ser claras por parte de los gobiernos y eso en este momento no existe. Cada país tiene sus... Cada segmento de continentes tiene sus diferentes reglas y eso no va a permitir que haya una unanimidad dentro de los grandes monopolios internacionales de comunicación. Bueno, Donald Trump, Twitter acaba de perder su principal producto, perdió a Donald Trump. Donald Trump era un producto para Twitter con el que estaba... con el que Twitter estaba haciendo dinero. Cada vez que Donald Trump tuiteaba, venía masiva información a la red y con esa masiva información y ese masivo contacto de usuarios con la red, ahí es donde vende Twitter. Es decir, no podemos dejar las condiciones de regulación dentro de las plataformas. Las plataformas deben ser reguladas por los gobiernos a cierta manera, pero en eso también los gobiernos también tienen miedo de meterse muy a fondo porque las legislaciones no les permiten hacer lo que ellos quisieran. Es necesario que haya una unanimidad en la regulación de estas plataformas que en este momento no existen. Otra cuestión que surge es de qué sirve este tipo de control cuando siempre puede surgir una alternativa como ocurrió con la red Parler, que bueno, ahora ha sido expulsado de grandes plataformas de Internet, pero si no es Parler, será otra. Tienes toda la razón Rosa, dentro de dos semanas va a aparecer una nueva porque va a estar soportada y financiada por los organismos, por los ultraderechistas o por quien sea, la corriente que sea, pero si van a suceder, no van a haber controles que vayan a limitar en Internet, no hay un control que limite totalitariamente. Eso es de ahí. Muchísimas gracias Salim Chufi por esta entrevista. Con gusto.